Hola Capricornio, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol y antes de empezar con su lectura, muy bien, vamos a sacar un número y el número que ha salido es el número 1. El número 1 puede que desde ya sea importante para ustedes Capricornio. Vamos a hablar de inicios, comienzos, sobresalir incluso también. Así que no se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus para que así puedan tener toda la información mucho más completa. Así que Capricornio, voy a sacar una sola carta de aquí que nos va a decir cuál es la energía que los está rodeando en este momento presente. Para Capricornio, por favor, muy bien, salen dos, tres cartas, pero solamente esta se ha volteado, así que estas dos las voy a revisar. Ahí está la carta del 6 de espadas. Capricornio, y creo que muchos de ustedes empiezan a hacer planes para poder movilizarse, para poder moverse. Aquí literalmente puede muy bien ser un viaje también. En la base se está quedando la energía del diablo que nos está hablando de ustedes. Recuerden que ustedes representan la energía justamente del diablo que representa muy bien a Capricornio. Así que la carta del 6 de espadas, la carta del diablo, esto nos está hablando de irnos hacia aguas más tranquilas, es decir, de empezar a pasar hacia una etapa mucho más calmada en nuestra vida, donde la toxicidad, la negatividad, las malas suertes, las situaciones, digamos, decepcionantes, incluso también estresantes, preocupantes, finalmente las estamos dejando atrás. La carta del 6 de espadas es una carta que nos habla de un avance que está siendo guiado por los de arriba. No es simplemente que nosotros nos movemos porque queremos, sino porque finalmente van a empezar a ocurrir cosas en nuestra vida, situaciones que nosotros ya tenemos que dejar atrás. Es obviamente bastante difícil muchas veces. La carta del diablo nos está simbolizando algo que ha podido ser de cierta forma muy doloroso para ustedes. Puede ser una etapa en nuestra vida donde tal vez nos iba mal económicamente, nos iba mal en el amor, nos iba mal en nuestro entorno familiar, amical, etc. Pero ha habido una energía bastante pesada o bastante negativa que los ha podido estar rodeando y justamente por eso sale la carta del 6 de espadas. El 6 de espadas es un avance bastante suave, es un avance, digamos, de una forma en la que nos sentimos guiados. Es decir, las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar con mucha conciencia y de verdad muchos aquí, esto es como tener, digamos, el semáforo en luz verde y el universo les está diciendo, bueno, Capricornio, es momento de que ustedes empiecen a planear algo porque aquí se va a crear un movimiento muy importante. Para muchos, de verdad, literalmente, esto simboliza viajes. Siento que aquí tal vez algunos vayan a hacer como algún tipo de lista de lo que van a necesitar. Se siente alguien muy atareada o atareado, pero no de una forma negativa, no de una forma estresante, sino de una forma entusiasta porque es como que, ok, esa sensación de irnos de viaje. Tal vez se vayan de viaje a un lugar que nunca hayan estado. Simplemente incluso alguien que ustedes conocen puede también llegar de visita. Pero el seis de espadas literalmente es mucho movimiento en nuestra vida y es un movimiento que se crea gracias a la intervención de la divinidad. Es decir, el seis de espadas, si es que ustedes recuerdan, Capricornio en el horóscopo o mejor dicho, en las cartas normales, regulares, es un barco, cierto, que está conducido por un ser divino y ustedes están en el barco. Así que es finalmente dejar atrás esta etapa de mala suerte. Esta etapa de preocupación o simplemente algo que ha podido estar carcomiéndonos la cabeza constantemente. Así que de cierta forma. Y recuerden que el número seis representa justamente a Géminis, con la carta de los enamorados incluso, pero estamos en estos momentos en la temporada de Géminis. Así que va a ser muy transformativa esta temporada para ustedes, particularmente Capricornio. Recuerden que la temporada de Géminis me parece que va del 21 de mayo hasta el 20 de junio. Así que para que puedan tener en cuenta esta temporada también. Pero vamos a ver, sin embargo, ¿cuál es el obstáculo aquí? ¿Cuál es? Muy bien, salen dos cartas, ninguna se voltea, las regreso. Para Capricornio, por favor, ¿cuál sería el obstáculo? Muy bien. Y la carta que sale es la carta del loco. Estamos un poquito apresurados, tal vez estamos tratando de que las cosas se den rápidamente en nuestra vida. Estamos tratando de de verdad salir de esta etapa, tal vez de estancamiento que hemos podido sentir. La carta del loco es una carta muy, muy, muy positiva. Pero cuando nos está hablando de un obstáculo, quiere decir que a veces estamos dejando que nuestras emociones saquen no necesariamente lo mejor de nosotros y estamos tratando de apresurar las cosas que lleguen o que ocurran en el momento en el que nosotros queremos que ocurran. Recuerden que el tiempo lo manejan los de arriba, como se dice, no necesariamente nosotros. Por eso es que es tan, tan, tan importante Capricornio cuando finalmente entendemos de que las situaciones, las cosas alrededor de nosotros pasan por algo es justamente porque nosotros no estamos apresurando que las cosas se den y creo que muchos de ustedes se están dando cuenta justamente de eso. La carta del loco es esta nueva aventura, esta nueva experiencia que va a hacer que ustedes se sientan no solamente con mucha energía de poder empezar a crear, planear, etcétera, sino también con el hecho de sentirse acompañados finalmente. No sé si se pueden dar cuenta, no, esta persona está a punto de salir, digamos, de su casa. Tiene todo lo que necesita en la mano. Incluso también podemos ver aquí abajo hay un perrito y recuerden que los perros nos hablan de compañerismo, de fidelidad, de tener alguien a nuestro lado que de verdad nos va a hacer sentir bien y no alguien que nos va a hacer sentir como que estamos una carga o como que estamos tomando decisiones por nuestra propia conveniencia sin tomarlos en cuenta. Es alguien con quien de verdad podemos contar. Pero como les dije, cuando la carta del loco aparece como un obstáculo, por así decir, es el universo diciéndonos, bueno Capricornio, que hay algo que va a llegar a ti o tú te vas a empezar a mover hacia esa bendición, hacia ese milagro, hacia esa meta o ese objetivo que ustedes puedan tener. Pero no apresuremos a que se dé rápidamente. Porque a veces el apresurar las cosas no necesariamente hace que salgan bien. Así que es como tener el semáforo en ámbar. En esta carta particularmente este comienzo se va a dar. Recuerden el número uno acaba de salir aquí y ese es el arcano mayor número cero que justamente representa el comienzo del todo. En la base se está quedando el siete de bastos. Protejan su energía. Traten de no... si es que en caso ustedes tienen planes que van a ser importantes para su vida, que van a traer nuevas experiencias, nuevas cosas, personas, etc. Capricornio, planes que ustedes tengan. Incluso si es que en caso sea este viaje. Esta carta particularmente nos habla de que no es momento de contárselo todo a todos. Es momento de guardárnoslo un poquito, de guardar un poco la información. Porque a veces la energía un poco, digamos, envidiosa o celosa de las personas puede hacer que también nuestra energía decaiga un poquito, nuestra vibración decaiga un poquito. Para muchos esto simplemente habla de si una puerta Capricornio no se ha abierto todavía para ustedes, por más que estamos tratando de abrirla y estamos tratando y tratando y tratando de que algo se ve y todavía no se ha dado, muchas veces no quiere decir que no se vaya a dar. Simplemente en muchos casos, como en este, como se siente la energía, es que el momento correcto todavía no era el correcto, vale a la redundancia. Sino que es ahora que están ustedes encaminándose hacia esta energía de poder adquirir o de poder materializar esta situación estable. La carta del 7 de bastos cuide mucho su energía de las personas a su alrededor porque no necesariamente todos, no necesariamente todos van a querer siempre nuestro bien. Así que vamos a ver, Capricornio, ¿cuál es, o mejor dicho, qué es lo que está oculto de ustedes? ¿Qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos? Muy bien. Y la carta que sale es el paje de pentáculos, el comienzo de esta oportunidad de oro que literalmente ustedes están por abrir un capítulo importante en sus vidas. Por eso si se dan cuenta, esta persona está a punto de abrir este libro. Tal vez alguien sea ávidos lectores, les guste mucho leer, sean maestros, estudiantes, etc. Pero la carta del paje de pentáculos como carta que nos está indicando lo que estamos a punto de ver. Para muchos esto simplemente es el comienzo del cambio. Están por dar este siguiente paso que los va a llevar en esta nueva dirección. Pero ojo, Capricornio, la oportunidad que ustedes están tratando de manifestar, sea de dinero, sea románticamente, sea de salud, sea lo que sea, lo bueno que ustedes están tratando de atraer hacia ustedes, ojo que no necesariamente va a aparecer de la forma en la que nuestra mente lo puede estar pensando en este instante, ¿sí? Sino que va a aparecer de forma diferente. No quiere decir que vaya a aparecer de una mala manera, no, para nada. Porque los pentáculos son el comienzo de todo. Recuerden que los pajes es el inicio. En los pajes eventualmente se vuelven reyes también. Así que el paje de pentáculos eventualmente se vuelve un rey de pentáculos. Que es, ¿no? El empezar, digamos, algo con poco dinero y luego terminar de aquí a un año tener un ingreso que hace que finalmente nos dejemos de preocupar de deudas, de los pagos, etc. Al punto, Capricornio, de ya ni siquiera ver, digamos, un ejemplo, ya ni siquiera ver el precio de las etiquetas cuando vayamos a comprar algo, sino simplemente comprarlo porque sabemos que el universo nos va a proveer con más. Y ese es simplemente también algún tipo de secreto de la ley de la atracción. Cuando nosotros estamos muy preocupados de que gastamos en algo el dinero y que no va a llegar ese pensamiento, bueno, no sé cómo voy a hacer para poder pagar esto otro. Hay que tratar de tener una mente positiva, una vibración positiva cuando estemos pagando algo y siempre, siempre tengamos en mente de que ese dinero que nosotros estamos pagando, que estamos dando, etc., va a venir multiplicado por 10, por 100. Porque recuerden que la mente es literalmente un magneto. Lo que pensamos, lo atraemos. Y miren, en la base se queda la carta de la justicia. La justicia literalmente va a salir a favor de ustedes, Capricornio. Incluso si estamos en alguna situación legal, puede que, como les dije, no necesariamente esto se mueva con mucha rapidez, pero se está moviendo a favor de ustedes. Así que vamos a ver cuál es la energía de ustedes hacia su pasado. Y cuando hablo del pasado, no es una persona, sino nuestro pasado en general. ¿Sí? Muy bien. ¡Wow! La carta de la Emperatriz. Ustedes están completamente listos para cosechar frutos, abundancia. Ha habido mucha, 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 mucha interferencia divina para que ustedes puedan lograr esto, Capricornio. Pero sobre todo, el esfuerzo. No va a haber nadie, nadie más que ustedes, a quienes tengan que agradecer por lo que ustedes están por lograr. Y lo que están por lograr no es poco. La Emperatriz y el Emperador son los seres supremos del tarot. Son los seres a los que no les falta el dinero, no les falta el amor, no les falta, digamos, las buenas oportunidades que llegan. Porque ellos saben de que son magnetos de dinero, son magnetos de amor, son magnetos de buena suerte. Y cuando pensamos de esa forma, lo bueno siempre llega hacia nosotros. Incluso cuando no sabemos de dónde es que va a llegar. El universo siempre se encarga de proveernos cuando tenemos una mente de alta vibración. Es decir, cuando tenemos una mente positiva, como usualmente le decimos. En la base, qué tal sincronicidad, Capricornio, qué tal sincronicidad que ha salido la carta de la Emperatriz y el Emperador juntas. Yo lo voy a dejar junto porque esto incluso también nos habla de cierta forma de una pareja bastante poderosa. Es decir, no solamente ustedes, Capricornio, porque recuerden que la Emperatriz puede ser hombre o mujer, el Emperador puede ser hombre o mujer. Aquí no hay géneros, solamente energías. Pero Emperatriz, Emperador, miren que aquí el Emperador está como firmando un contrato. Y puede ser muy bien un contrato de vidas pasadas, puede ser un contrato de trabajo, puede ser algo que de verdad finalmente no es la estabilidad que tanto habíamos estado deseando. El Emperador es un ser de poder, es una persona de voz y de mando, igual que ustedes, Capricornio. Y junto con la Emperatriz, es como que si fueran el equipo perfecto. La Emperatriz aquí está embarazada, si se pueden dar cuenta, y en todas las cartas usualmente está embarazada porque nos habla de dar a luz a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a nuevas etapas en nuestra vida donde la riqueza y la abundancia van a ser los protagonistas. Así que, Capricornio, vamos a ver ahora sí de qué van a ser testigos ustedes. ¿De qué van a ser testigos ustedes, Capricornio? Muy bien. La Carta del Nueve de Espadas. Van a ver preocupaciones que están a punto de llegar a su fin y ustedes se van a dar cuenta. Para alguien va a recibir noticias durante una noche. Me da mucha energía de noche el recibir una noticia, el recibir algún mensaje, incluso que finalmente les haga sentir que pueden dormir en paz, que pueden descansar con tranquilidad. Y de verdad, Capricornio, estén muy atentos, como muy bien les había dicho, de proteger nuestra energía. Protejan su energía, tal vez, de signos de aire. Géminis, Libra, Acuario. No necesariamente, pero posiblemente también. El Nueve de Espadas es una carta que nos está indicando que estamos pasando por una temporada que ha sido difícil, pero que estamos literalmente a un hilo de cerrar esa puerta también. Lo que ustedes van a ser testigos, muy bien, puede ser de una máscara falsa que se le caiga a alguien, que ustedes finalmente puedan ver qué clase de persona, digamos, es esta persona. Y eso les va a servir para tomar una decisión de alejarse y así sentirse mucho mejor con ustedes mismos. Así que no duden de que todo lo que pasa en nuestra vida siempre, Capricornio, siempre, siempre, siempre tiene una razón detrás. Y muchas veces, cuando está ocurriendo esta situación difícil, no entendemos el por qué, porque obviamente estamos enfocados o nuestra mente, nuestro corazón está enfocado en el dolor, en la rabia, en la frustración, pero eventualmente vamos a entender y no solamente entender, sino incluso agradecer de que las cosas hayan pasado de la forma en la que pasaron porque ahora estamos en una situación muchísimo mejor. Así que voy a sacar una última carta que nos va a decir el futuro inmediato para ustedes. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Literalmente muchos, para muchos, Capricornio, ¿qué tal sincronicidad? Para muchos esto nos habla de movimiento, de viajes, el empezar a planear cosas. No sé si se puede notar ahí en el folleto que esta persona está sosteniendo, dice, la aventura te espera. ¿Sí? Y esta es la carta del 2 de bastos. Nos habla de explorar también. Tal vez a alguien le guste muchísimo la fotografía. Tómenlo en cuenta si es que en caso les resuena. Pero 2 de bastos es literalmente el universo dándoles el permiso absoluto para que empiecen a planear a futuro porque ustedes van a poder lograr estos planes. Porque ustedes van a tener los medios para poder lograr estos planes y finalmente celebrar con quienes de verdad los aman genuinamente, con quienes de verdad los admiran, los aprecian genuinamente, sobre todo signos de agua, tal vez, cáncer, escorpio, piscis, pero van a empezar a celebrar una abundancia, una cosecha que muchos de ustedes van a finalmente poder, digamos, poner las manos en, de cierta forma. ¿Sí? Van a ser testigos de este cambio. Así que Capricornio, dejen que lo malo, que esos pensamientos, que esos temores finalmente se vayan. Pónganle fin a la mente porque la mente puede ser muy engañosa. Recuerden que la mente está gobernada por el ego. Así que confíen únicamente en su intuición, confíen en lo que sí está por llegar. Y vamos a ver Capricornio. Y aquí voy a sacar un solo mensaje. La misma carta tiene el mensaje, ¿sí? Así que voy a leer de la misma carta. Para aquellos que desean adquirir este oráculo, este es el oráculo del tigre, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Una carta, por favor, para Capricornio. Muy bien. Y aquí está la carta que sale y dice Sanación Ancestral. Estás en un momento clave de sanación en donde tus elecciones implican romper con temáticas heredadas y patrones de repetición. Dentro nuestro hay lealtades ocultas que nos llevan a sostener formas de ser que son ajenas y es normal sentir culpa cuando comenzamos un proceso de liberación. Cuando cruzas nuevos umbrales, se sana tu linaje y se cortan las cadenas de opresión y obediencia. Es de valientes tener la conciencia y la energía para dar este salto. Justamente había salido de la carta del loco el salto de fe y dice Pero si sientes el llamado es porque es parte de tu misión. Recuperar tu vida, alinearte con tu deseo te llevará a sembrar semillas en tierras fértiles para poder crecer. Los ancestros felices de ver tu expansión. El tigre te asiste para romper las cadenas de fidelidad y vivir alineada a tu propósito o alineado a tu propósito. Y esto más que todo Capricornio quiere decir el hecho de que nosotros no, mejor dicho, hagamos caso omiso a lo que el resto quiere que nosotros hagamos y seamos únicamente fieles a lo que nosotros decidimos o queremos o anhelamos. Ser fieles a nosotros. No ser fieles a los demás o a una conexión o a una pareja. Y con esto me refiero en el cuanto de nuestro ser. No hablo de fidelidad, de estar con una u otra persona, sino ser fieles a nuestras propias creencias. No simplemente por encajar en un grupo, en una sociedad, etcétera, tengamos que actuar o ser diferentes a quienes de verdad es nuestra verdadera esencia. sino que si es que tal vez un ejemplo, esto es algo que creo que puede ocurrir en cualquier país. Los padres siempre les dicen, eventualmente, al menos en el pasado, a los hijos qué es lo que tienen que estudiar, que tienen que ser orgullosos de la familia, que tal vez tienen que seguir un linaje porque todos en la familia han sido abogados o todos en las familias han sido médicos y se sienten presión porque tienen que seguir una situación para no, entre comillas, defraudar a los padres para nada. Tenemos que tener individualidad. Somos seres individuales. Eventualmente, cada uno de nosotros va a tomar las decisiones que van a ser más correctas para nosotros. Capricornio, no dejen que nadie tome decisiones por ustedes. Aquí está el número 6. El número 3 puede ser también importante. El número 9. Miren que está saliendo de 3 en 3 prácticamente. Una carta más, por favor, para Capricornio. Y el número 7. En la base se queda el día domingo y el número 1. Así que... Muy bien. Aquí han salido 4 signos. Recuerden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus para que puedan tener toda la información muchísimo más completa también. Así que aquí está el signo de Leo, Tauro, ustedes Capricornio y Virgo también. Si es que desean verlo con más detenimiento, sí, pueden pausar el video. Aquí está la letra B, la letra G, letra S, la letra K, D, T, letra M, letra C, letra Z, letra O, Y y la letra I también. Igualmente con las letras, si es que algunos desean verlo esto con más detenimiento, pueden pausar también el video. Así que Capricornio, de todo corazón, que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Esperen únicamente buenas noticias, movimiento, planes que finalmente van a empezar a materializarse en sus vidas. Y si es que la lectura les ha resonado, no se olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es darle me gusta al video y también dejarse, es que en caso desean, un pequeño comentario en la cajita de abajo. Y no se olviden obviamente de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente. Así que Capricornio, para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo. Así que un abrazo gigante para cada uno de ustedes Capricornio, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por su confianza y nos vemos muy pronto.